Este penal tiene 45 años de construido, 27.800 metros cuadrados, y fue construido para 1.600 personas y ahora frisa los 8.000 internos. La mayor parte de ellos procesados y quizá un tercio o menos ya sentenciados. Los problemas fundamentales son sin duda el hacinamiento. Ya hemos visto la semana pasada el tema de un problema de agresión entre internos, el miércoles 2 de febrero, el fallecimiento de un interno por impacto de bala, siete heridos, ha sido testigo de ello la sociedad peruana. La infraestructura es el segundo problema fundamental, gravísimo, que tiene este penal. Está muy deteriorada. Indesi lo declaró inhabitable en el año 2003 y en realidad no se han mejorado todavía los pabellones de reclusión. Sí se han hecho mejoras en áreas de salud, lo hemos visto en la visita que hemos hecho hoy día, en algunos casos a pabellones de manera inopinada. O sea, hemos ingresado a pabellones donde no se esperaba nuestra visita. Los talleres también, hemos visto los talleres de artesanía. Entonces, yo quisiera, pues, en este sentido respaldar la tarea que están haciendo en este momento el director del INPE y también el director del penal, ¿no es cierto?, el general Hernández y el coronel de Boy, con quienes hemos hecho esta visita, en la que ellos de manera transparente han abierto todas las puertas que les hemos pedido que se abran, ¿no? Y quisiera, eso sí, hacer algunas recomendaciones al gobierno, ¿no? En primer lugar, quisiera pedir que se dote de más recursos económicos a esta administración penitenciaria. Se necesitan dispositivos de seguridad, se necesitan equipos de rayos X para las puertas de acceso, se necesitan equipos para detectar metales, equipos biométricos para el ingreso de las personas, para tomar las huellas dactilares, como es en tantos otros lugares, equipos para el control de paquetes, cámaras de vigilancia. O sea, eso va a incrementar no solo la seguridad dentro del penal, sino la seguridad de la sociedad en su conjunto. Porque, como sabemos, hay muchas acusaciones, que muchos de los delitos se van gestando dentro de los penales. Al Ministerio del Interior quisiera pedirle, al Ministro del Interior, desde aquí, desde Lurigancho, quisiera pedirle aumentar el número del personal que controla la seguridad interna y externa del penal de Lurigancho y que se pongan en ejecución los planes de inteligencia y de contingencia para reyertas, motines y alteraciones de orden interno en el penal. A la Ministra de Justicia quisiera reiterarle una invocación para que se hagan todos los esfuerzos para continuar la política de construcción de penales y la ampliación de infraestructura en otros para descongestionar Lurigancho. Y dicho sea de paso, quisiera agradecerle a la Ministra los resultados de nuestra visita al penal Sarita Colonia, que hicimos en octubre del año pasado. Como consecuencia de esa visita, cuando visitamos el penal, habían 2.500 internos en Sarita Colonia. Hoy hay 1.900 internos, porque se han trasladado internos a Piedras Gordas y a otros penales de Lima. Ustedes han sido testigos de las quejas de los delegados acá, en el sentido de que 2 internos han fallecido cuando todavía estaba en trámite su indulto humanitario y en uno de los casos, de una manera dolorosa, el interno falleció el día que se publicaba su indulto. Es una cosa terrible, es una cosa grave, entonces es una invocación no solo a la Ministra de Justicia para que continúe esta buena tarea de descongestionar los penales que se ha iniciado con Sarita Colonia y que se continúe con Lurigancho, sino que esta descongestión, como digo, alcance este penal. A las instituciones públicas, me quiero dirigir a la Cámara de Comercio de Lima, a las instituciones privadas, por favor contribuyan con la capacitación y generación de condiciones que permitan insertar estos productos que ustedes han sido testigos, elaboran los internos a la economía de mercado que hoy día trae tanta prosperidad al Perú. Ahí hemos visto estas mermeladas, ahí hemos visto estos encurtidos, ahí hemos visto estas artesanías, estos zapatos para niños del colegio, estas zapatillas, estas pequeñas joyas de verano, todo esto necesita ser vendido para que tengan recursos los internos. Y al Consejo Nacional Penitenciario y a la Policía Nacional quiero recordarle la importante labor que realizan en el sistema penitenciario que es indispensable en la conservación del orden, del principio de autoridad y de la seguridad ciudadana. Los internos de los penales pierden su derecho a la libertad, pero no pierden su derecho a la salud, a la nutrición, a la educación y ciertamente a un trato justo y a un trato digno. Esta es la invocación pública que quiero hacer desde aquí, desde el penal de Lurigancho. Gracias. Gracias. Gracias.